La verdad es que el modelo que tenemos que defender es precisamente el modelo de de generar riqueza mediante una estructura industrial y luego hacer un reparto equitativo de esa riqueza. Y es en Guipuzco donde específicamente tenemos una estructura social, unas entidades sin ánimo de lucro que realizan esa correa de transmisión. Y en Guipuzco específicamente, como decía, ese modo de colaboración entre la administración y el tercer sector, por ejemplo, en políticas sociales, hace que exista un caso, exista un modelo aquí que tenemos que defender y que tenemos que promover, efectivamente sin autocomplacencias, pero siendo muy conscientes de que es el futuro. Y para mí el futuro del territorio de Guipuzco es precisamente esa imbricación entre la estructura industrial cada vez más internacionalizada, cada vez más competitiva y una sociedad que necesita instrumentos de reequilibrio y de cohesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!